¡Ya, Stefano! Gracias por ver el video. 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 Gracias. A raíz ... 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 A las 7 de la mañana la gente venía hacinada. Y en el 11 se mataron a trompadas. Hay un clima bastante extraño en las calles. Pero bueno, recuerden que estamos esperando la palabra de Alberto Fernández. Si hay un informe lo vamos a interrumpir y vamos a conectar directamente con el mensaje del presidente. Sigue la cuarentena, parte 2. Con la impiadosa pandemia como tema obligado, las cadenas de WhatsApp estalladas y una creciente preocupación porque la cosa no es ninguna gansada, doña. Todavía hay quienes les cuesta entender que se tienen que poner las pilas y respetar la cuarentena. Esperemos que les vaya cayendo la ficha, muchachos. Mientras tanto, a seguir generando conciencia. Qué miseria, chico. Qué miseria. Esta vez afrontamos un enemigo invisible, mortal, que avanza a paso despiadado, que puede traer consecuencias impensadas para el futuro de los argentinos. Gabriela. Solo en la unidad a la que nos convocaba el general Perón, la unidad de los trabajadores, podremos sobrellevar este nuevo desafío. Uno más que sin lugar a dudas sellará una nueva victoria del campo popular de los argentinos que volverá a ser ejemplo para las futuras generaciones de organización y resistencia. Eso no te lo puse a venir. Ya va, ya pasó. Ya eché a lavar blue jeans y camisetas, ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias, barrí, trapié y limpié la casa entera en cuarentena. Dame la mano. No, no, no. Pausa, ahora sí. No, pero no podemos darnos la mano. Ay, cierto, perdón, no podemos, pero tenemos alcohol en gel todo, ¿eh? Claro, le pego un martillazo. Yo sé que de esta yo saco. No, no, Dora. Ustedes quédense tranquilos. Yo te lo voy a decir sin respeto, Dora. ¿Querés que te la ponga? No, dejate de joder y no salgas, porque sos grupo de riesgo, te lo digo como si fuera mi abuela, sos grupo de riesgo y a vos esto te agarra y te voltea. Toma. Hay gente que es argentina, que volvió de viaje. Stop, stop, stop. ¡Romerito, guitarra, por favor! ¡Besos, gole! ¡Ey, dice! ¡Estacuada, estacuada! Estamos combatiendo el coronavirus y la ignorancia. Son dos cosas que van de la mano y esto es tremendo. Déjense romper los huevos. Que había gente que venía de vacaciones y se hacía la boluda, perdón, por la expresión. Y realmente lo que hacían es no respetar el tema de la cuarentena y no acatarla. Subían a dejar las cosas y se iban al supermercado a comprar. ¡A la puta calle! Y ahí le vemos a Fernanda Metili que se va a hacer una correcta desinfección de manos y se saca el reloj. Abre un poco la canilla y se moja las manos con el jabón y mirá cómo le da. Mirá cómo le da ese jabón y le da para un lado, le da para el otro. ¿Cómo se rendía ese jabón, Fernanda? Parece que estás acariciando a un hábter. ¿Con qué delicadeza generás una puma infinita, Fernanda? Y le da para un lado la palma, que palma, que palma y el dorso. Y le da el dorso y le da la muñeca. Y se entrelaza a los dedos que parecen unas trenzas africanas de cinco puntas, Fernanda. Y abre la canilla. Y se saca la puma. Se saca la puma como una campeona y esos géneros le deben decir ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Que nos estamos muriendo todos de a uno. Hola, queridos hermanos argentinos. Es un momento muy, pero muy difícil. Si nos quedamos en casa, el virus no circula. Es lo mejor. Todos juntos en familia, en nuestra casa. Dile en con todo. Métale garra, métale coraje. Señor presidente, Alberto Fernández, gracias por todo lo que está haciendo por nuestro país. Nuestro país Argentina. Ese país maravilloso. Dile en con todo, señor presidente. Métale el corazón, métale garra, métale coraje. Un fuerte abrazo. Los quiero. Vamos a Argentina, con todo. Juntos somos imparables. Vamos a Argentina con todo. Los quiero. Musculen. Si yo te pego un tiro acá, por ejemplo. No, 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 no. ¿Vos qué hacés? Ahora te lo tiro a ti. Así pasó el cuarto día de la cuarentena. Paciencia, garra y corazón, ladies and gentlemen, porque todavía queda un largo rato. Ay, 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 que es un largo rato, es verdad, Marito. Vamos, pasta, terraza, terraza, terraza. Muscule, muscule, vamos. Hay que muscular, claro. Estamos tratando de levantar un poco el ánimo de todos, pero bueno, no muscules tanto. Sí, si lo tuve de compañero a Serafo en el Mundial de Rusia, muscula todo el día. ¿Todo el día? Sí, 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 además motiva, motiva al presidente, motiva a Julián. Pero bueno, está bien, veas, bueno, él viene del mundo del rugby, como que viste que cuando los jugadores salen a la cancha hay que tirarle buena energía. Hay que arengar, hay que arengar. Igual le aflojemos un poco con la musculación, la musculación, la musculación, porque nos vamos a ver un corchazo al día 5. Sí, sí, bueno, pero uno para uno puede ser lo que quiera, pero andar musculando con todo el mundo no se puede, es el coronavirus. ¿Abriel, algo para aportar? No, me parece que ahora empiezan a surgir un montón de cosas. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose y es el producto muchas veces del aburrimiento. Yo lo que le sugiero a la gente que está en su casa aburrida que se permita aburrirse porque a partir del aburrimiento que surgen las cosas más creativas. Muy bien. Bueno, viste que los chicos tienen un tema con el aburrimiento. Están en casa y todo, estoy aburrido, estoy aburrido. Bueno, agua y asco, agua y asco. Pero ya están tan hartos de estar todo el día con el teléfono que arrancaron con los juegos de mesa. Es verdad. Volvieron con los juegos de mesa. Y hay que hacer crucibles. Yo te inventaría varios juegos. Por ejemplo, encontrar el calcetín que se perdió en la lavardona. Lo tenían los pibes 10 horas aburrido en la casa. Eso es imposible porque todo el mundo sabe que van con los capuchones del bolígrafo al infinito. Y la tapa de los tappers. Nadie los sabe. Está bien. Es verdad. Ese sería un muy buen ejercicio para los chicos ahora que están en casa aburridos. Encontrar la tapa y el tapa que corresponda. Y que aprendan. Los tapas. Lo voy a tomar en cuenta. Y hay una generación. Para mí que está aburrida en casa también y que le mandaron un montón de tareas del colegio también. Ah, no, no, no. Es desbordante. Sí. Porque del colegio, de inglés, del instituto de esto, del instituto de lo otro. 4.000 tareas que ya no saben. Sin un profesor que vas todos los días es muy complicado. Así éramos nosotros. Y tienen que aprender a jugar a las covaquins, al chinchón. Hay una generación que no sabe jugar al truco. Aprendan a jugar al truco porque los de más de 35 no encontramos rivales. Claro. Es verdad. Y que los papás se tomen ese tiempo para enseñarle a los chicos a jugar al truco. Está buenísimo y sobre todo el papá de mis hijos. Mientras yo no estoy, tomate el tiempo y hace la tarea. Jugale al truco a los chicos de Candita. 35. ¿Qué 35? Vos tenés casi 50. Se te cayó una sota. Yo tengo un poquito más. ¿Qué 35? Bueno, pero tienes más de 35. Te comiste una década. Porque en los torneos de fútbol más de 35 ya sos veterano. Entonces ya no dejé afuera los de 36, 37. Claro. No tiene compañeros de más de 35. Claro. Les gano a todos. O sea, la última vez que perdió hace como 12 años. No pierdo con menores de 35 años el truco. No pierdo. Te quiero ver. Está agrandadísimo. En este momento se está haciendo un aplauso general para todo el personal de la salud. ¿Qué es? Vamos a ese aplauso también porque es uno de los puntales sin lugar a dudas de este momento que está viviendo el mundo. Tienen que trabajar igual. Son personal fundamental. Yo creo que la seguridad, el abastecimiento, la energía y la salud, por supuesto. ¿Sabés qué? Y los movieron. En los hospitales públicos y creo que en los privados también les han dicho que ya no se pueden tomar vacaciones, no se pueden... O sea, pueden llamarlos en los momentos francos en cualquier momento y son esa gente que recibe al que tiene síntomas y cree, se la pasan sacando por radiólogos, sacando placas en contacto directo. son la primera línea de combate. los médicos, enfermeros, el personal de seguridad que trabaja en los lugares de salud, los recepcionistas, todos. Y además entender que son personas. Mira, no lo tengo acá porque se me mezcló con todos los mensajes. Ayer me llegó un mensaje por Instagram privado de una persona que me dice, mira, soy doctora, soy médica, estaba de vacaciones y me tengo que reinstalar el jueves que viene, tengo que volver por obligación. Quiero volver, pero estoy con pánico, estoy llorando todos los días porque tengo mucho miedo. Voy a ir, voy a ir, pero terriblemente asustada. Nosotros creemos que los médicos, los enfermeros son personas que no tienen temores, no tienen miedo, no tienen familia y tienen miedo y a pesar del miedo van igual. Y te digo una cosa, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero no va a haber camas, no va a haber respiradores. Lo que te cuentan los médicos en hospitales públicos es que no hay alcohol en gel, no hay papel higiénico, no sé qué pasó con el papel higiénico este año, no tiene nada que ver con el coronavirus, porque no hay ni siquiera en los hospitales. Entonces, la verdad que se merecen ese aplauso y mucho más. Claro, claro, y tener en cuenta que se vienen días muy pero muy complicados para todas las personas que están implicadas, hasta todos, todas las personas que trabajan en limpieza, también en los hospitales que están ahí en la primera línea de contagio, van a estar y están muy complicados por eso nos sumamos a ese aplauso. Nos salimos un poco y también una discusión que nos trajo tal vez el coronavirus, las redes sociales, ayer te lo habíamos contado, esta humorada que hizo Nati J, es muy linda, es muy bonita, es muy graciosa, Nati J en sus redes sociales y a Yanira de la Torre que no le causó gracia, bueno, se cruzaron en vivo esta mañana en LAN, mirá. Mientras todo el mundo sufre uno de los peores flagelos de la historia de la humanidad, nosotros siempre tenemos algo más de qué preocuparnos, Doña, y en este caso lo que acapara la atención del quehacer nacional es el despelote que se armó entre la germu de Gambetita a la Torre y Nati J, algo que desde el vamos sabemos que no tiene arreglo y no hay ninguna posibilidad de que aparezca un remedio para tan tóxico enfrentamiento. Observá. ¿Qué pasó Nati? Ese video tan polémico. ¿Me lo pone por favor señor director en el aire? Sí, esto no es suficiente. No, 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 no. Va acá. Así empezó una noche de pasión. Sí, Nati. ¿Qué animado? Sí, paz, por favor. Nada más en paz. Ya me fue. ¿Qué dice esta mujer? ¿De qué habla? Segundo día. Polémicas son un montón de otras cosas. No me parece polémico. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Sí, no me gustó, por decirlo de alguna manera, que me traten de ignorante o de hueca por hacer un video con humor que además intentaba concientizar. ¿Qué le contesta? ¿Vos consultaste con algún tipo de infectólogo para hacer ese videíto y concientizar? Porque yo no entiendo qué parte de concientizar es la de tener sexo con barbijos y con el codo. No entiende nada. No sos Fátima Flores, o sea. Arre, el irán de la mina, o sea, arre, tipo, quería descontrol, o sea. O sos comunicadora o sos humorista. A vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. Soy comunicadora, también hago videos en Instagram, hay un montón de otras categorías hoy en día. Quizás eso es como un poco más de antes, tener que etiquetar tanto todo. Quizás eso es como un poco más de antes, tener que etiquetar tanto todo. ¿Cómo te quedo eso, eh? Estamos hablando del coronavirus, una pandemia que puede llevar a una crisis mundial y vos, graciosamente, suelchita de cuerpos, suelchita de cuerpos, cuerpos. Hola, la china te saludo, ¿cómo te va? Haciéndote la canchurita a los 25 años, que no aceptás la opinión de una persona adulta que puedo ser tu madre. ¡Opa! ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡No, estoy con el fan, nada más! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y después quedé sacrificada, loca. ¿Porraste el videíto de Twitter? Si no, lo hubieras dejado. ¡Ay, Dios! No, ya te expliqué, Johnny. Yo el video lo borro por toda la gente que me decía que era pésimo y dije, bueno, si es pésimo, acá en Twitter lo borro en Instagram estaba haciendo de mejor recibido. ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? ¡Ja, ja, 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 jiji! Y yo realmente que vos sabés que me caes bien y está todo bien. Vos tenés que aprender a aceptar la opinión del otro. Puede no gustar lo que hacés y puede ser también peligroso. ¡Y cuando no la acepté, Johnny! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo acepto lo que vos quieras. Lo que te digo es que vos tuviste una historia riéndote con tu hija que es amorosa y hermosa de la cuarentena. pero no hice un video producido con mi hija en la cama con mi marido. ¿Cómo? Con mi marido. ¡Opa! Vos te estás riendo de la cuarentena. La cuarentena es una medida para cuidarnos del coronavirus. ¡No me estás riendo! Te estás agarrando de una pavada y me querés agredir. Y no tenés razón, corazón. Son muy chicas. Yo no te agredo nunca. Es una generación peligrosa. Yo nunca te agredí. ¡Sasti, te doy látigo! ¡Te doy látigo! ¡Te doy látigo! Pero la verdad, sin querer inclinar la balanza para ningún lado, Doña, es que no es para colgarla en una plaza pública, Nati J. Y por otra parte, también hay que entender la desatada furia de Janina La Torre, porque encima recurrieron al insulto fácil de tratarla de señora mayor. Y está bien, está un poco vaqueta, pero no es ninguna vieja, che. ¡Impacto! Vos me dijiste hueca, me dijiste ignorante, yo nunca te agrediría y no lo voy a hacer. Las contestaciones es de ignorante y de hueca. Bueno, te hago una pregunta, Janine, ¿vos te enojás con todos los videos y con todos los memes? Aterri, maestro. ¿Ves que estás nerviosa que es por algo? Con la realidad esta que estamos viviendo, lamentablemente, mi opinión es que no sea el humor. Obvio que me pones nerviosa. Hay que calmarla. Si pasan esas cosas, hay que calmarla. Vos me querés tratar de vieja y a mí no me ofende. Los viejos, Nati, somos más sabios. Te estás tratando vos sola de vieja. Vos tenés que escuchar los consejos de los grandes. Y a mí no me ofende. Janine, yo escucho. Te deseo mi vejez. ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? Lo que digo es que vos te pones en el lugar de decir, la generación de ustedes y eso sola te pone en el lugar de vieja. Sí, sí. Tranquilidad. Sí. Que la gente después chamulla. En Twitter te veo más enojada con lo que hacen los otros que dando recomendaciones de higiene y de cuidado. ¿Qué demás? Vos tenés muchos seguidores. Y no está bueno que la juventud se tome todo a lo gracioso. Nati, vos también, Janine, tenés muchos seguidores y sin embargo estás criticando al resto en vez de decir medidas de prevención. Bueno, doña, esperemos que esto no pase a mayores y la sangre no llegue al río porque lo único que falta ahora es que la prensa toda se dedique a seguir de cerca este mediático conflicta y dejen de informar sobre lo que realmente tienen que informar. Usted se ríe, doña, pero yo estoy preocupado en serio. Una discusión la verdad que podría haberse arreglado tan rápidamente. ¿Sabes por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Janine Agna Torre tiene algo llamado síndrome de Andrómaca. ¿Qué quiere decir Andrómaca? No me vengas con ninguna cosa rara de la sexualidad. No, no. La Andrómaca era la mujer de Héctor en la filosofía, en la mitología griega y es la que simboliza, es el nombre que simboliza a la mujer en la guerra. Sí. ¿Bien? Janine Agna Torre quiere ser guerrera pero no tiene guerras que pelear entonces se las inventa. El problema es que las pierde y no entiende que no le sale. No hay una tendencia. Acá fue empate. Yo no sé si Janine lee las cosas que le pone la gente. No le importan las cosas. Ahora, quiero preguntar hay algo que no entendí. ¿Qué? Me dice, viene el psicólogo y me dice ¿hablas con Janine? Sí, yo hablo con todo el mundo. En la Argentina hablo con todos. Entonces, con Janine no siempre me dice ¿le puedo mandar un mensaje? Entonces le digo hola, Janine ¿estás? Acá el psicólogo te quiere hacer una pregunta. Ay, sí. Y la graba. La pregunta que le hace. ¿Se escucha? Si no querés obviamente no respondas. Si respondes solo de sí o no nada más. ¿Tu posición sexual preferida es vos arriba? Solo sí o no nada más. ¿Qué tiene que ver con todo eso? La hora, la hora. Y la respuesta. No, no, no. La hora, chicos. Nada, la respuesta. Nada más. La respuesta es no que no es la posición sexual preferida de ella. No, arriba no. Bueno, no, porque hay una posición sexual que se llama la posición andrómaca. Entonces, eso confirmaría eso, nada más que por eso. Ah. ¿Se entiende? Si ella, yo suponía que tal vez la posición sexual simplemente para coincidir. Era un chiste privado. O sea, todo lo que dijiste fue el Pepe. ¿Por qué? No, no, a ver, a ver, el síndrome andrómaca no refleja exactamente la posición sexual de una persona. Era una nota de color nada más. Para mí, imagínate que no lo entiendo. Pero con todos los datos que tengo en la cabeza. Yo después te lo explico en el corte. Para mí, aproveché la excusa para preguntarlo. No, no, no. No puede ser. Pero bueno, no te pongas mal, no te pongas mal con Nati que es divina, me encanta. Una pelea, la verdad que podrían haberse dicho, mira, a mí no me causó gracia, listo, ok, chau, a otra cosa. Un momento histórico realmente que le toca vivir, nos toca vivir a todos y al presidente Alberto Fernández que estaba con Axel Kicillof, que estaba Horacio Rodríguez de Larreta, Gerardo Morales y Perotti, el gobernador de Santa Fe y el gobernador de Jujuy. Todo el arco político de alguna manera. Muy importante. Y bueno, como para salir limpio, entonces aislamiento obligatorio a partir de las cero horas, salvo que vos puedas justificar por qué estás en la calle. Vamos a decir las excepciones. Las excepciones van a estar abiertos a los supermercados, o sea, la gente que trabaja en los supermercados va a ir a trabajar. También los que trabajan en empresas alimenticias, también las ferreterías, las farmacias, por supuesto, todo el personal de salud, todo el personal de seguridad, periodistas, los distribuidores que llenan. Todo lo que tenga que ver con la cadena alimenticia de la fábrica al supermercado. Y otra cosa importante es el petróleo, todo lo que tenga que ver con la cadena del petróleo, desde las refinerías hasta las estaciones de servicio. Claro. O sea, va a haber nafta en las estaciones de servicio porque la gente en las estaciones de servicio va a trabajar. O sea, que eso serían las excepciones. Supermercados. Medio de transporte también. Y, bueno... No dijo nada. Medio de transporte no. ¿Y cómo lleva a la gente a trabajar? pero ahora después se analiza. No, 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 ya lo quiero aclarar desde ella. Claro. No va a haber medio de transporte. Las fábricas van a garantizar... Las personas van a tener un salvoconducto para poder deambular y el que no tenga auto, la empresa le va a poner alguna forma para que llegue a su trabajo. Esos son detalles que seguramente verán cada una de las empresas para que estas personas lleguen a sus lugares de trabajo. Carla, ¿qué querías decir? Bueno, la información básica, digamos, así como los grandes títulos los acaban de decir, me parece muy importante la integridad, esta imagen de unión, ¿no? De cuando comunican esto, de tranquilidad, de... Bueno, a lo mejor también está lo que yo quiero ver y sentir, ¿no? De alguien bien plantado, de esta tranquilidad que trata, digamos, nada que tenga que ver con las medidas, pero me... Es importante entender que depende de nosotros, o sea, no puede... Tenemos que dejar no solo la grieta, dejar de echarle la culpa al otro. Al otro, claro, depende. Bueno, y también los medios de comunicación hizo referencia el presidente que agradeció a los periodistas que estaban ahí presentes que de alguna manera son los encargados de informar y seguir de alguna manera con la continuidad. Dos cosas, cuidarnos y estar informados, ¿no? Y saber cuáles son las medidas, ahí están los medios de comunicación de alguna manera siempre presentes. Nosotros tratando de distender y llegar un poco de alegría y no generar más pánico que el que ya se siente en las calles. Pero bueno, esta era lo que estábamos... Se había dicho durante todo el día más o menos cuál era el borrador que manejaba el presidente, un momento histórico realmente en el mundo y a él le toca con muy pocos meses en la presidencia llevar adelante esto que ningún presidente vivió hasta este momento. Pero bueno, ahí estaremos acompañando y me encanta a mí también ver todo el arco político presente de alguna manera, la oposición apoyando también en este momento. El Estado que es muy bastardeado durante los últimos años, el Estado no solamente es el arco político sino los distintos estamentos que hacen que una comunidad sea organizada. Ahora, depende de cada uno, nosotros vamos a seguir informando como siempre acá a Canal 9 con todas las ediciones en vivo, estamos acá en vivo a las 21.30, 22 grados 6 la temperatura, vamos a seguir con vos en tu casa como hace 15 años compartiendo esto que es bendito un programa que tanto amamos y a todo el equipo del canal que está trabajando, los que estamos de este lado y los que están del otro lado. Te quería decir algo a Marito que es muy importante por el tema de... ¿Qué está reemplazando Fagani? Me comí el corte, perdón, perdón, pero estoy emocionado por el momento. Bueno, todo queda, seguimos analizando la idea de este decreto, de este DNU que tiene que ver con el presidente, lo que dijo a partir de las 12 de la noche, seguimos... La idea es morigerar esta curva, que esta curva no siga en ascenso la curva de contagio. Lo que pasa en Argentina es una parte de la película, la película completa ya empezó en otros países y eso nos tiene que servir a nosotros, lo que pasó en otros países para morigerar esa curva. Perdón, Edith. Acaba de dar la noticia el presidente y probablemente el mensaje fue muy emotivo y emocionante. Mi consejo que le doy a la gente es que viva lo que está viviendo en estos momentos y lo que va a vivir de acá en más como algo temporal. Esto no es definitivo, esto es temporal, esto es un periodo, no sabemos si 15 días o tres meses, pero esto se termina y va a quedar como un mal recuerdo. No lo vivan como algo permanente porque si no se van a angustiar demasiado. Claro, sí, nosotros tratamos justamente de no angustiarnos demasiado porque si no es mucho y recordemos lo de los feriados. Hacemos la pausa, una pequeña pausa y seguimos analizando todo lo que pasó en la tele y esta historia que estamos viviendo, esta situación extraordinaria. Pausa y ya venimos. Bueno y todo lo que el coronavirus nos dejó vamos a seguir viéndolo a la manera de bendita tratando de llevarte alegría a tu casa. Esto no nos provocó mucha alegría, mucha bronca, mucha bronca. El pastor Jiménez está en el horno, mira. Bueno y sí que después de la tremenda chamulleta que se mandó con el alcohol en gel bendito, el polémico pastor Jiménez está al horno, doña, o si lo prefieren en términos bíblicos más cerca del infierno que del cielo. Y tratando de justificar lo injustificable, el alegre ministro de la fe se enroscó en una discusión imposible con los periodistas Santiago Dorrego y Nicolás Viñac. Me parece que ni rezándole al santo patrono del barbijo y la lavandina se salva el pastor este. Me burlaba de la gente hasta que un día sentí una voz que me dijo que si me seguía portándome así iba a descargar su puño sobre mi hermano. Y entonces yo me entregué, sentí su fuerza y me entregué hermano porque yo gocé, gocé, gocé como nunca y sentí su gran pero su gran bendición hermano, sí. Chicos, bajenlo, este no era el TEP, era otro. El pastor Jiménez hasta ahora está enfrentando una imputación por parte del fiscal Maíques por haber puesto en venta alcohol en gel por el valor de mil pesos. Muy poca plata. Y es una pena que puede llegar a ir de prisión de 15 días hasta un año. Bueno, marche preso, flaco, pero no marche preso seis meses, marche preso treinta años, flaco. Usted dice que esto no es así. ¿Qué le contesta? La gente de televisión sabe lo que es una nota editada. Los editores y los productores son gente jodida. Nunca yo vendí nada para curar. Creo que usted ya conoce el sistema de la casa. Poniéndose, señor. Bien, la fe. Acá tengo un alcohol que solamente tengo 12 que los puedo repartir. No, no, vos estás hablando de hacer énfasis en alcohol. Yo estoy hablando de nardo puro. Yo qué hice? Para seguir haciendo la unción de nardo puro, puse, mezclé nardo puro con gel. Pero nunca vendimos. Mentira, sos un mentiroso. Mezclar el alcohol en gel con un propósito fuerte o con una ofrenda de fe es confundir las cosas y es confundir a la gente. Y sí. No menoscabe la inteligencia de los argentinos. Aparte, esa reunión donde se tomó ese video es una reunión de líderes. Es una reunión de líderes. Los discípulos míos, yo tengo 3.781. Bueno, ¿por qué dice que el video está editado si no tiene nada que ocultar? ¿No? Usted dijo... editado quiero decir... No, no, por favor, por favor. Si lo mío está en Facebook. Bueno, entonces, ¿por qué dice que está editado? Porque quiere ocultar algo. ¿Por qué? No, porque cortaron, cortaron. ¿Cortaron qué? La cabeza de la ch... El mensaje, el mensaje. Quiero realmente conocer sus poderes. Yo tengo muchos poderes, señor. ¿Qué va a tener poderes? Yo tengo poderes, yo te la puedo cortar. Yo tengo un tanazo, ¿verdad? No sabes lo que dice. Mire, me voy a retirar y me voy a llevar a mí. No, no, trae la nena. Te voy a dar una prueba de mis poderes. Usted dice, acérquense, si tiene mil pesos, ¿no? Una frase similar a esa. No, no, no. No, no, no. Fue una persona que no tenía nada que ver, que se metió. No, para nada. ¿Por qué le quedaban solo doce? Dieciocho. ¿Por qué eran doce? Porque son doce. Está bien, pero... ¿Quién tiene gel ahora? ¿Quién tiene gel para vender? ¡Hermana! Eso, en este contexto, suena extorsión. Claro que sí, por supuesto que sí. Esa es lo que quiera. Pero si usted mezcla el alcohol en gel, está bien, pero si usted mezcla... Usted mezcla escasez más alcohol en gel, más coronavirus, en este momento es muy responsable, Jiménez. Es una vención. Es muy responsable, Jiménez. ¿Se quedaron con sed? No somos una secta. Si vos leés... Nadie está diciendo eso. ¡Ay, yo! Y... ¡Chi, chiu, chiu, chiu! ¿Va este modo usted es muy acuadra? No, sería como que yo soy... No, no, no. Es que, miren, que saca todo de contexto es usted. Nadie dice eso y no estamos mezclando. Empezamos diciendo que respetamos a los presidios. Nadie dice eso y no mezclamos nada. Parecía como que yo soy el cuco. Usted ahora está imputado. Pero no va a prosperar esa denuncia porque es mentira. El pastor Jiménez nos vende alcohol en gel. Hay que ver, hay que ver. Y como si se tratara de un experimentado vendedor de linternitas mágicas en el subte, el desfachatado pastor pasó a ofrecerle a los presentes su milagrosa mercancía. A mil pesitos a la unidad, vamos, que ve de los últimos mil pesitos que están llevando marca, precio y calidad para la cartera de la dama y el bolsillo del caballera. Jiménez, ese envase, eso no está probado por la mat. Bendito, no sé qué pretenden. Tu culo. ¿Lo puedes mostrar de vuelta el potecito? Si vos querés. A ver, no, pero para leerlo. Benditos, eh, lo... ¿Por qué no quieres mostrarlo? Se tiene que ir. No, ¿por qué mostrarlo? ¿Qué decís? Tengo miedo que termine muy mal esto. Digan lo que quieran. Bien. Yo doy la cara acá. No es verdad que yo vendo aquel enjol. Lo repito porque vale la pena. Aquel enjol. El pastor Jiménez es un mentiroso contumaz. Obvio. No sé si lo vendió o no, pero lo que nos dijo a nosotros es mentira. Yo quiero recordarles que si no tienen dinero en efectivo, no importa. Nosotros aceptamos otro tipo de bienes. También joyas, departamentos, terrenos, autos. Ropa de marca también nos sirve, eh. Todos estamos de acuerdo en algo, que el pastor Jiménez es un caradura. Sí, no le entra una bala, ¿no? No, no, pero el problema no es solamente los mil pesos. El problema básicamente es que ofrecí el alcohol en gel como cura milagrosa. Claro. Y dice que estaba editado, y no estaba editado. Estaba ahí el video completo. Nosotros nos estamos yendo. ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! Un programa rarísimo. El mundo está muy raro. Nosotros vamos a seguir acá siendo bendita en vivo. Cuarenteniando con ustedes, sí. Cuarenteniando con ustedes en casa, disfrutando, más allá de todo lo que está pasando, tratando de llevarle un poco de distensión y de alegría. Y bueno, nos quedamos en casa con ustedes, obviamente. Gracias a todo el equipo técnico, porque acá hay mucha gente que trabaja igual y que va a venir mañana. ¡Bravo! El aplauso para la gente de la salud, para la gente también acá de Canal 9. Los compañeros tenemos un gran equipo para ser bendita en vivo todas las noches. Ya llega Leo Montero, ya llega Vivi Canosa y seguimos en vivo como siempre. La tele en vivo es maravillosa. Chau.